El gobierno tiene un aeropuerto nuevo internacional que va a complementar a San Pedro Sula y eso también nos va a permitir traer más conectividad. Eso era uno de los limitantes que teníamos con Tegucía Alpa en el pasado, que no se podía traer vuelos internacionales desde fuera de la región. Hoy en día ya hay vuelos desde Madrid, hay más potencial de traer vuelos de otra parte de la región, de Sudamérica, y eso para un país como Honduras va a potenciar más todavía a nivel económico y social. Va a permitir incrementar en trabajo, más personas van a invertir en el país, porque vamos a tener esa conectividad que en el pasado no lo ha hecho. Obviamente cuanto más conectividad haya, más turismo haya, nos ayuda porque van a haber más agencias de viajes, van a desarrollarse más oportunidades de turismo, más hoteles, y eso obviamente como asociación tenemos mucho orgullo sobre ello, porque queremos tener un centro américa que sea competitivo, que tenga buena conectividad, que el turismo vaya siendo como un eje económico para ayudar y estimular mejoramientos en esa parte del mundo. ¡Gracias!